Capítulo 32. Secciones pie, consejos adicionales. En una situación de un ángulo, un consejo es medir e instalar los pedazos cortados en el pico antes de poner los paneles completos. Esto permite más libertad para tomar medidas y ajustar. Una vez que eres en un punto donde un panel completo puede ser fijado, proceder a poner el equilibrio del campo. Es considerablemente más rápido y más exacto medir la sección y la disposición completas el corte y doblar puntos en la tierra. La sección entera se puede entonces marcar, cortar, doblar e instalar reduciendo el trabajo al mínimo.